Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Noam Chomsky, lingüista, filósofo y politólogo contemporáneo, considera que enseñar no debe parecerse a llenar una botella de agua, sino más bien ayudar a crecer una flor a su manera en el interior de esa botella. Todos llegamos al mundo totalmente despojados y por eso todos necesitamos ser educados, pero no se puede educar en serie. No se puede porque para educar es preciso un corazón inteligente que sepa interpretar, que sepa sobre todo comprender. Comprender todas y cada una de las etapas, comprender y sobre todo acompañar. La libertad sin educación es siempre un peligro, la educación sin libertad resulta vana y precisamente en la etapa de la adolescencia, cuando más ansia de libertad existe, cuando más hay que estar, estar presente y consciente es cuando la educación toma más importancia. Como decía Confucio, la educación genera confianza, la confianza genera esperanza y la esperanza genera paz. Por eso hoy en Crecer con Paloma Hornos vamos a hablar de educación y de adolescencia, con sus muchas luces y bueno, alguna que otra sombra. Y lo haremos de la mano de dos voces expertas. Toni García Arias es maestro de educación primaria, todo un referente en educación y director del colegio Joaquín Carrión de San Javier en Murcia. Muy buenos días Toni, ¿cómo estás? Hola, buenos días Paloma, un placer estar aquí con vosotros. Yo encantada de que aceptaras mi invitación. Y también nos acompaña Yolanda González que nos invita a mirar a la adolescencia con el respeto que merece, pero sobre todo sin miedo alguno. Muy buenos días Yolanda. Buenos días Paloma, muchas gracias. Bienvenida al programa. Soy Paloma Hornos y les deseo a ustedes que nos escuchan mi bienvenida, les deseo más bien, les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Vamos a sentir desde la mirada del Ecuador sobre la piel del adolescente. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Toni García Arias ha dirigido diversos proyectos de innovación educativa y participa en diferentes trabajos como asesor curricular, especialmente en el área de la inteligencia emocional. Toni, cuéntanos, ¿qué te llevó a ser profesor? Pues mira, no era mi primera opción, no era mi primera opción. El tema de la vocación, cuando se habla de la vocación en educación, yo creo que es una importancia vocacional prácticamente en cualquier actividad a la que una se dedica mucho más en estas que son tan humanistas como la sanidad o como la educación. Pero es verdad que a mí la vocación me vino a posteriori. Yo cuando tenía 18 años y yo creo que le pasa a la mayoría de los adolescentes y de los jóvenes, la verdad es que me gustaban infinidad de cosas. Yo creo que es una edad excesivamente temprana como para decidir lo que va a determinar tu vida durante 60 años o 70 o 80 años más. Y yo quería ser en principio, me gustaban ser muchas cosas. Yo quería ser piloto de avión, quería ser broker, quería ser policía, quería ser absolutamente de todo. Y decidí en principio estudiar la carrera de económicas porque me gustaba mucho el mundo de la bolsa, el mundo de la inversión. Pero bueno, cuando empecé a la carrera no era exactamente lo que yo esperaba y decidí abandonarla antes de seguir por un camino que no era evidente del mío. Y cuando me planteé que podía estudiar, pues siempre se me han dado bien, por decirlo de alguna manera, siempre se me han dado bien los niños, siempre tienen muy buena relación con los niños, siempre me ha gustado el tema de la educación y probé la experiencia a ver cómo era. Y debo reconocer que durante el primer día, o mejor dicho, el primer día que asistí a la carrera, descubrí que aquello era realmente lo que me gustaba. Tú mismo cuentas que durante tu etapa de estudiante te la calificaban como un fracasado escolar. Y esa es una etiqueta que solemos colocarle a muchas personas, bueno, solemos colocarle demasiadas etiquetas a demasiadas personas, pero concretamente la de fracasado, la de no llegarás a nada, que no vamos a hacer vida de ti, es algo que se repite mucho tanto en la familia como en la escuela. ¿Qué opinas de ese tipo de etiquetas? Yo tengo un problema con eso porque siempre he dicho que la escuela, la escuela actual, la escuela actual española, solo ofrece una posibilidad de éxito, que es la conducción a una carrera, unos estudios universitarios. Yo creo que ese es uno de los principales errores. Las personas tienen infinidad de habilidades que deben desarrollar y no todas están encaminadas hacia el estudio de una carrera. La FP, por ejemplo, en España es una FP que está muy mutilada, que faltan muchísimos cursos por hacer, muchísimas especializaciones por hacer. Y entonces hay muchos adolescentes, muchos jóvenes que no sienten que la escuela valore sus capacidades. A mí me pasaba un poco que yo tenía unas habilidades que no eran las que requería la escuela o no eran las que la escuela quería. Yo dibujaba muy bien y no se me valoraba que yo dibujase bien. Mientras sacaba un suficiente en el colegio, ganaba premios regionales y premios autonómicos en concursos que yo participaba. Tocaba en un grupo de música y en música me ponían un suficiente o un insuficiente. Jugaba en primera división de fútbol y en deporte me ponían, y en educación física o en gimnasia de aquella época, me ponían un insuficiente. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, aprender a evaluar cada una de las características, cada una de las cualidades que tienen nuestros alumnos. Y no sentar deterministas como que si solamente apruebas lenguas matemáticas eres bueno y si eres bueno en las demás disciplinas no vale para nada porque lo importante son solamente dos áreas instrumentales. Yo creo que ese es uno de los principales errores como docentes que cometemos muchas veces. Y luego no solamente el docente, sino que a lo mejor esa preocupación se la trasladas a la familia y desde esa nueva mirada y la familia probablemente te ponga los ojos como platos como diciendo, no, no, en absoluto, lo que le tengo que poner es un profesor de matemáticas, no un profesor de dibujo, ¿no? Es así realmente las familias se asustan. Sí, 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 seguimos en ese mismo camino. Es verdad que ahora la escuela valora mucho más este tipo de habilidades, este tipo de cualidades del resto de individuos, pero seguimos siendo muy deterministas en cuanto a que si no aprende lengua matemáticas o si no saca buenas notas en lengua matemáticas, no es bueno en nada más, ¿no? Y eso sucede, yo me he encontrado conflictos con compañeros que me decían que era imposible que un alumno sacase sobresaliente en todas las asignaturas menos en francés, por ejemplo. Pues sí, puede darse que haya alumnos que no tengan buenas cualidades para francés o puede haber alumnos que tengan unas cualidades maravillosas para las áreas artísticas y sin embargo no se le dé bien la lengua a las matemáticas. Puede darse. Creo que la conexión con Toni se ha perdido. Bueno, se ha perdido la conexión con Toni. Vamos a darle un ratito para ver si consigue conectarse porque probablemente se tenga que volver a salir. por ver una exposición. Disculpame Toni, tu conexión debe ser muy inestable porque hemos perdido la conexión durante un instante o a lo mejor es que te ha sonado el móvil. No, no, no. Pues no, bueno, retomamos si te parece. Nos hemos perdido parte de tu intervención, pero discúlpame. Una pregunta que tengo yo y además de la trasladora y es algo que siempre me gustaría preguntarle a un docente. Empieza el primer día de la carrera, como tú muy bien has dicho, descubres que esa es tu vocación, estudias la carrera con toda la ilusión del mundo, llegas al aula y ¿qué ocurre cuando el primer, no el primer día, ¿cuándo qué ocurre el primer día que te encuentras reflejado en uno de tus alumnos? ¿Cómo se vive ese momento? Es decir, tengo que decirte una cosa, pero por tu piel sé perfectamente que yo te diría lo contrario porque me reflejo en ti cuando yo tenía esos 15, 16 o 20 años. ¿Cómo lo vivís los docentes? Pues yo creo que esa es la parte fundamental que los docentes suelen ir perdiendo poco a poco. Yo creo que es muy importante recordar cuando uno era alumno, recordar todas esas circunstancias para conocer mejor a nuestros alumnos. Yo creo que una de las, digamos, cualidades que me hacen ser ese buen docente que dicen que soy es precisamente porque me pongo la piel de mis alumnos porque recuerdo cómo era yo. Entonces eso me ayuda a ayudarles a ellos en esos problemas que pueden tener o en esas dificultades que pueden desarrollar. Me ayuda porque yo comprendo que también, yo recuerdo que también pasé por ellas. Entonces es maravilloso ver muchas veces cuando ves alumnos que tienen esas dificultades que tú tuviste, es maravilloso saber que desde tu posición les vas a poder ayudar. Eso es fantástico y a mí es una de las cosas que más me gusta. Poder salvar a muchos alumnos que posiblemente el sistema educativo antiguo o con un sistema educativo que no valora todas esas cualidades, pues acabaría destrozándolos y acabaría convirtiéndolos en fracasos escolares. Yo, por ejemplo, tuve la fortuna de que mis padres siempre me valoraron y además siempre tuve un carácter bastante fuerte y pude soportar quitarme esa etiqueta. Pero hay alumnos que no y por eso en parte me alegro de ser docente para liberar a algunos alumnos que el sistema hubiera machacado. Cuando estás estudiando la carrera, no te das cuenta, pero cuando ya terminas, echas una mirada atrás y dices, jo, me hubiera gustado que me hubieran dicho, me hubiera gustado que me hubieran enseñado, me hubiera gustado que alguien hubiera dicho qué palabra o qué frase que te hubiera supuesto una revolución dentro y que te dotara de esas habilidades que luego has tenido que generar durante tu docencia, tu ejercicio de tu profesión. ¿Dices durante la carrera o durante mi etapa de estudiante? Me da lo mismo. La verdad es que viene a ser lo mismo. Más o menos, sí, más o menos. Si nos dejan de ser estudiante en realidad durante toda tu vida. Pero sí que hubiera, yo por ejemplo nunca tuve ninguna valoración positiva prácticamente, excepto algún profesor muy, muy, muy raro que me podía haber valorado pues algo muy puntual. En realidad a lo largo de mis estudios nunca tuve una valoración de ningún maestro que se acercara a mí y me dijiste, joder, pues haces esto genial o haces aquello pues estupendo o destacas en esto o en aquello. Nunca tuve nadie que se aproximara a mí de esa manera, pues que fuera un revulsivo. Y esa es la parte que yo quiero, digamos, de alguna manera compensar en mi día a día. Yo valoro a los alumnos que a veces se quedan un poco extrañados cuando paso por el lado de alguno y veo algún dibujo que es precioso y digo, madre mía, qué bien dibujas, me dejas ver el dibujo y se quedan un poco impactados porque muchas veces no están acostumbrados a que le digamos lo bueno. Normalmente siempre intentamos corregir lo malo, pero nunca valoramos lo bueno ni fomentamos lo bueno. Yo creo que hay que cambiar eso, hay que empezar a valorar lo que es realmente bueno y lo que no está tan bien corregirlo pero sin que sea tan sancionable y sin que sea tan determinante como para decirte, madre mía, esto no lo haces bien, el resto de las cosas tampoco las puedes hacer bien seguro. No es así y a mí me faltó eso y no quiero que a mis alumnos le falten. Toni García tiene publicados más de una veintena de artículos en revistas especializadas en educación y es autor de un montón de libros. En el 2013, Manual para superar la adolescencia, que va muy en línea con el tema de hoy. En el 2016 publica dos libros, uno Educación emocional para todos y un segundo Hacia una nueva educación. Toni, ¿cómo es esa nueva educación a la que tú nos sugieres que tendamos? Ahora mismo hay una batalla entre el clasicismo o la escuela más clásica y una escuela muy futurista, una escuela muy centrada, única y exclusivamente en el alumno, con muchas metodologías activas. Yo creo que la escuela perfecta estaría en el término medio como casi siempre. Hay partes de la escuela antigua, de la escuela clásica, que debemos de seguir manteniendo porque se han demostrado que funcionan. De hecho, muchos de los que critican la escuela clásica estudiaron en la escuela clásica y tienen una formación maravillosa, con lo cual quiere decir que algo bueno tendría. Y por otro lado, el exceso de metodologías activas tampoco es del todo positivo. Yo lo digo muchas veces. Yo, por ejemplo, si hubiera tenido una escuela basada en esas metodologías activas, pues seguramente hubiera saqueado muy buenos resultados o mejores resultados. Pero si se lo hubiesen hecho a mi hermano, que es una persona absolutamente distinta a mí, hubiera suspendido todas. Entonces no podemos volcar de un lado para el otro. Es decir, yo siempre he dicho que en la escuela todos los alumnos tienen que pasar por absolutamente todas las metodologías posibles que hay. ¿Por qué? Porque a unos se le dan mejor unas y a otras se le dan mejor otras. Pero todos tienen que tener la experiencia. Los alumnos más activos es positivo que hagan metodologías activas, pero también es positivo que pasen por metodologías más pasivas, porque eso les ayuda a la reflexión, les ayuda a la concentración. Y al contrario, los alumnos más pasivos, más reflexivos, también es importante que hagan metodologías activas para acostumbrarse al trabajo cooperativo, que no les gusta, etcétera, etcétera. Por tanto, equivocar siempre y utilizar una metodología, como estoy escuchando muchos docentes, que es la panacea y que nos va a salvar a todos del fracaso escolar, pues es realmente falso. La escuela lo que tiene que dar es multitud de posibilidades de éxito y multitud de experiencias. Esa es la escuela que yo creo que es una escuela de éxito. En el año 2017 publicas 118 recursos TIC básicos y gratuitos para docentes. Y eso es del año 2017, pero ahora mismo, en el año 2020-2021, nos hemos encontrado con que los docentes necesitan millones de recursos porque se ha convertido la educación en online, en muchos casos, y en muchos casos sigue siendo online un año después. ¿Cómo se vive desde el aula el tener que manejar un aula, o sea, un grupo de alumnos que están cada uno en su sitio con sus interferencias y con sus distracciones, y tú recurrir a internet para estar conectados con ellos? ¿Cómo lo vive el docente? Pues mira, en principio lo vive mal porque no ha habido una buena formación en ese sentido. En educación, sobre todo en los altos niveles de educación, hay mucho inútil. Hay mucha gente que no sabe de educación y está metida porque son cargos políticos y no tienen ni idea. Yo hace aproximadamente 20 años, aproximadamente 20 años, hice una revista escolar con mis alumnos donde utilizábamos los medios digitales, ya utilizábamos fotografía, hacíamos edición de texto, utilizábamos un programa de edición de texto, de edición de vídeo, de edición de audio, de edición de imágenes, y inspección educativa me lo prohibió. Me lo prohibió porque no estaba dentro del currículum, cuando a lo mejor lo que tenían que pensar en aquel momento es que tenían que cambiar el currículum porque mis alumnos de ese momento, de hace 20 años, necesitarían las nuevas tecnologías, era algo evidente y yo empecé a introducirlas y se me prohibió. Entonces, con esto te quiero decir que llevamos 20 años de retraso, 20 años de formación de alumnos que debían de haber recibido ya hace 20 años esa formación y de docentes que hace 20 años ya teníamos que haber recibido esa formación. Pero a fecha de hoy, incluso algunas facultades de educación siguen sin formar de manera correcta a los profesores en recursos digitales. Entonces, salen de la carrera y se encuentran que su formación tiene que ser autoformación y que son ellos los que tienen que buscar de aquí y de allí para saber cómo gestionar un aula virtual. Y eso es un grandísimo error porque cuando salen de carrera deberían de salir perfectamente preparados en ese ámbito. Y no lo estamos. Por eso, cuando fue el tema de la pandemia, nos vimos en una situación donde muchos docentes, muchísimos docentes, no utilizaban recursos digitales y en 48 horas tuvieron que ponerse al día. Pero eso es un error del sistema que no está formando adecuadamente a sus profesionales. En el año 2020, muy, muy recientemente, publicas La educación de las fortalezas, un manual práctico con casos reales. ¿Qué hace de diferencia en ese joven al que estás educando a poner hincapié en esas fortalezas y no buscando siempre el defecto y lo que le falta? Pues, precisamente, un poco... Ese libro está un poco dirigido hacia lo que es una educación realmente del carácter, que es lo que se llama en Estados Unidos. Una educación del carácter. ¿Por qué? Porque hay un exceso de lo que se llama educación emocional. Y fíjate que yo soy un defensor máximo de la educación y de la inteligencia emocional, pero no como se está dando en España. Hay un error de interpretación. Se cree que con decirle a los niños qué guapos son, qué listos son, está todo solucionado. Pero esa no es la solución. La solución es para establecerlos, no mentirles. Yo recuerdo siempre una anécdota cuando doy mis ponencias de una compañera con muy buena intención a través de Twitter comentaba que una niña que tiene dificultades de estudio llegó a su clase y le dijo que era tonta porque no recordaba las cosas, porque no tenía memoria y que ya sabía que era tonta. Y la respuesta de la profesora fue tú eres muy lista, no te preocupes, se lo vamos a demostrar a todos que eres muy lista. Eso no le ayuda a nadie. Es precioso, pero no le ayuda a nadie. Lo que hay que decirles es que es verdad, que sí, que tiene una memoria a corto plazo floja como la tengo yo, pero que luego tiene una cantidad de habilidades y una cantidad de cualidades que van a compensar esa memoria. En eso tenemos que educar. No tanto en el ojo simplón, que es lo que se está haciendo un poco, sino en la fortaleza real. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos hoy en día se van a enfrentar a situaciones complicadas. Se van a enfrentar aún no en el amor, aún no en el trabajo, aún no en muchísimos ámbitos de su vida. Y lo que tenemos que hacer es educar esas fortalezas que requiere para enfrentarse enfrentarse a ese problema. La resistencia a la frustración, la autoconfianza, la autoestima, la capacidad para no frustrarse, etcétera, etcétera. Todo eso que le va a hacer que sea capaz de caerse y volverse a levantar. Pero no con frases manidas que quedan muy bien, pero que al final al alumno vuelve para casa con el mismo problema. Por eso un poco el libro va enfocado hacia esa educación de las fortalezas y no tanto a la exposición de frases positivas. ¿Cuál sería más correcto? Desde ese enfoque que además en la propia portada del libro haces mención al coraje, a la moderación, a la trascendencia, a la justicia, tan en boca de todos, pero quizá de la que no tenemos mucha idea a qué nos referimos y que es algo de lo que se habla, pero el contenido en realidad lo desconocemos y máxime si lo trasladamos al aula. ¿Tú qué consideras que sería más correcto desde ese enfoque que nos planteas? ¿Aceptarme como soy o buscar mi mejor versión? ¿O estamos hablando de lo mismo? Estamos hablando un poco de lo mismo. Es lo que conduce al mismo camino. Son dos vertientes, pero que al final nos llevan a nosotros. Una de las cosas, a mí me encanta ver los realities porque me fascina cómo el ser humano es capaz de autojustificar todo lo que hace. Y es un profundo error. Ayer sin ir más lejos en uno de esos realities, pues un psicólogo le decía a otro o uno de los concursantes que no tenía por qué culparse por haber hecho determinadas cosas aunque hubiera jodido a media población. No es verdad, no es verdad. Eso no es cierto. Tenemos que educar en la responsabilidad y en la asunción de las consecuencias cuando uno no actúa de manera correcta y no lo estamos haciendo. estamos educando a seres absolutamente egocéntricos. Egocéntricos que lo único que se preocupan es de satisfacer sus propias necesidades aunque arrasen con ello al resto de la población y no somos educadores para eso. Tenemos que sacar la mejor versión de cada uno con sus mejores, con desarrollo de sus mejores habilidades, pero también tenemos que generar individuos que sean capaces de hacer sociedades cada vez mejores porque si no hacemos eso al final el fin de la educación que es mejorar la sociedad no sirve para nada y a mí me parece extraordinario que en la carrera de magisterio en muy pocas facultades la asignatura de la sociología de la educación pues prácticamente no aparece cuando la sociología es fundamental para la educación porque estamos generando individuos dentro de una sociedad y nos olvidamos de esa última parte. Entonces, para que sean buenos individuos dentro de una sociedad también tienen que ser respetuosos, también tienen que respetar las normas, también tienen que tener un sentimiento alto de la justicia, también tienen que tener una implicación con los demás y con el entorno y todo eso a veces nos olvidamos un poco de educarlos. Solo educamos al individuo en la parte más egoísta que puede haber. Como escritor, Toni García es además autor de diversos libros de poemas y una novela. No sé si es cierto pero tengo la sensación de que ese hincapié que ponían en nuestra generación y cuando digo nuestra generación porque creo que los tres somos más o menos de la misma era leer, leer, leer. ¿Seguimos así o ya leer ha pasado un segundo plano o seguimos nosotros adultos empeñados en que leer es con un libro y hoy en día se leen de muchas formas? ¿Qué ocurre con la lectura hoy en día? La lectura sigue siendo fundamental porque es la base realmente del aprendizaje. La mayoría de las cosas que aprendemos aunque hoy es verdad que se aprende a través de muchos medios pero sí que es verdad que lo que es el aprendizaje pausado reflexivo se suele hacer a través de un libro. Hay cosas que de manera visual o de manera auditiva se pueden captar pero sí que es verdad que para la profundización del aprendizaje esa parte de pausa la necesitamos. A veces oímos una frase preciosa que la vemos en una película y como no la apuntemos nos vamos a olvidar pero si la tenemos en un libro subrayada pues siempre podemos volver ahí y seguramente nos acordaremos de mejor manera. Lo que pasa es que hoy como tú bien señalas se lee de multitud de formas. Yo quizá el año pasado prácticamente no leí ningún libro completo como tal pero leer, leer he leído miles y miles y miles de pequeños documentos de pequeños manuales de trozos de texto etcétera, etcétera es decir que a lo mejor en compendio hubiera leído 30 libros aunque en físico no leí ninguno como tal no acabe ninguno como tal yo creo que la lectura pues ha cambiado un poco ha variado en ese sentido pero sí que es verdad que debemos de seguir desarrollándola y fomentándola porque también es verdad que los niños hasta primaria leen mucho y a partir de que empiezan en el instituto hay un deterioro en su lectura y eso también hace que se merme mucho sus cualidades y su calidad educativa que reciben durante primaria leen muchísimo porque además fomentamos mucho la lectura pero como en secundario quedan ahí un poco más abandonados solamente a través de una asignatura pues se va perdiendo un poco por el interés y además muchas veces muchas veces tampoco les damos a leer lo que realmente les gusta o lo que realmente puede ser importante seguimos un poco con esa parte nostálgica de darles los libros que a nosotros nos gustaron pero es que a lo mejor no son los que debíamos de leer hoy en día y es fundamental que el que lea se convierta en ocio que yo lo digo que a veces convertimos la lectura en los colegios en una en una sala de tortura donde yo los puse cuando fui a a a grandes a grandes profes con Antena 3 el año pasado puse un ejemplo claro yo si voy al cine y cada vez que voy al cine hay una persona esperándome para que yo le diga cuál es el personaje principal cuáles son los personajes secundarios para que escriba cuál es la trama al día siguiente no voy al cine porque yo voy al cine para disfrutar si quitamos esa parte de placer que tiene la lectura y la convertimos en una tarea más académica pues obviamente yo tampoco querría seguir leyendo yo quiero que me dejen leer en paz y eso no lo estamos haciendo debido a su compromiso y dedicación a la cultura y la enseñanza Toni García ha sido galardonado con diferentes premios a lo largo de su carrera entre los que destaca en 2018 el premio al mejor docente de España de primaria el diploma de excelencia por la promoción de una educación multicultural del gobierno de Rumanía y el reconocimiento de la Unión Europea por su labor docente por el proyecto ni un abuelo sin sonrisa durante la pandemia en temas de enseñanza todo el mundo tiene una opinión pero Toni ¿crees que cualquiera puede hablar sobre educación? pues no esa es una de mis grandes de mis grandes batallas yo creo que para hablar de educación hay que estar en un hay que tener cierta formación si todos habláramos de lo que como se dice en la frase si todos habláramos de lo que de lo que realmente sabemos habría un silencio enorme y en este caso pues pasa un poco todos sabemos de educación todos sabemos de fútbol todos sabemos de un montón de cosas y entonces hablamos hablamos pero sin una formación y lo peor de todo es que hemos generado ser estando en el océntrico es que hasta se creen poder tener la razón por encima de ti que llevas 25 años de dedicación y leyendo todos los días siempre de educación estando a la última y te ponen en igualdad de condiciones y no es verdad para hablar de educación hay que saber todo el mundo puede hablar de la educación familiar cuando eres padre puedes decir pues como la educación familiar por tu experiencia pero lo que es en el ámbito educativo para saber lo que es la educación en el ámbito educativo que no tiene nada que ver con el ámbito familiar pues hay que tener unas ciertas nociones hay que saber de psicología hay que saber de fases de etapas de los alumnos hay que saber de tipos de aprendizajes hay que saber de estrategias de aprendizajes hay que saber de neurociencia hay que saber de neurología hay que saber de psicología hay que saber de muchas cosas porque lo que es la enseñanza en un centro educativo comporta todo eso hay muchas veces que tú ves problemas en el alumnado y tienes que saber detectarlos y para eso hay que tener una base de conocimiento somos como médicos a fin de cuentas si te viene un niño con un dolor en una pierna tú tienes que saber de dónde puede proceder ese dolor de la pierna y para eso tienes que conocer huesos tienes que conocer músculos tienes que conocer articulaciones tienes que conocer enfermedades y la gente no los conoce pero habla igual entonces yo creo que en ese ámbito es muy importante si queremos que la educación mejore que cuando se hable educación hablen los que sepan y muchos de los que no saben que consten que están en puestos de responsabilidad que son los que toman decisiones que eso me preocupa que encima toman decisiones sin saber exactamente lo que es la educación o si que pues muchos catedráticos con todo el perdón del mundo que son muy buenos en la teoría pero que llevan 30 años 40 años sin saber cómo es un niño entonces no puedes no puedes ser fundador de una ley ni puedes estar ahí haciendo leyes educativas cuando no sabes las necesidades de un niño cuando no sabes el día a día del niño ni sabes lo que ven ni sabes lo que sufre si hay un cambio generacional en 10 años ya hay un cambio los alumnos de hace 10 años no se parecen en nada a los de hoy entonces ¿cómo vamos a permitir que haya gente que no vea la realidad de los niños haciendo leyes para niños es absolutamente absurdo? Sí, en términos generales si bien este toque generalizar no siempre es fácil ¿tú crees que la labor docente en España está valorada? Yo creo que no yo creo que no y además cuando se pregunta pues lógicamente es igual que si te preguntan ¿tú ves Sálvame Deluxe o ves los reportajes de la 2? pues la mayoría de la gente dice los de la 2 para quedar bien pero en realidad se está viendo Sálvame Deluxe en esto es igual ¿valora la labor docente? pues sí la importancia de la educación pero luego llegas y los pones a parir con tus compañeros haces bromas sobre las vacaciones de los docentes los juzgas por juzgar sin saber exactamente lo que están haciendo que si son unos vagos que si demasiadas vacaciones que no tienen formación pues hay un insulto constante y diario y en los medios de comunicación no hace falta más que abrir cierta cierta prensa para ver que un día sí y otro también están metiéndose con la baja preparación de los docentes con que no saben inglés con que no saben matemáticas que no saben esto no tienen formación entonces es un insulto constante a la labor docente entonces por eso muchas veces los docentes se sienten absolutamente ninguneados también es verdad que la formación docente es pésima un docente en España tiene una formación malísima y ya viene porque era una carrera de segunda fila era una carrera rebotada y no era una carrera primaria como es en Suecia que para acceder a ser maestro pues hay que ser prácticamente un genio aquí no aquí pues si no valías para otra cosa pues estudiabas magisterio era así y a partir de ahí pues la carrera era secundaria era una carrera menor mira para estar con los niños vale cualquiera entonces estamos todavía pagando eso y es verdad que socialmente no se valora lo que es un docente de verdad lo que es un docente preocupado un docente de calidad un docente formado no se valora lo suficiente porque se cree que lo único que hacemos es atender a niños durante cinco horas al día no nada más como si fuéramos una guardería y eso para mucha gente no tiene ningún valor porque no sabe realmente la función que estamos haciendo que muchas veces es compensar la barbaridad de educación que algunos padres están dando a veces entonces bueno tienen mucho más mérito del que se cree pero no se valora que va para terminar y te agradezco todo lo que estás compartiendo con nosotros ¿cuál es la estrategia que Toni García utiliza para motivar a sus alumnos? yo fundamentalmente el tema de la motivación creo que es fundamental pero también para el profesorado que a veces es un tema que se nos olvida que el profesorado a veces hay que motivarlo también y en secundaria más porque está en una etapa muy muy complicada pero yo creo que para motivar al alumnado primero tienes que saber qué es 100 qué padece cuáles son sus características cuáles son sus miedos cuáles son sus esperanzas yo intento conocer a cada uno de mis alumnos en todos esos ámbitos intento conocerlos y hablamos mucho en clase para conocernos entre nosotros porque a partir de ahí es cuando podemos establecer porque cada uno requiere una enseñanza absolutamente individualizada y distinta yo cuando veo alumnos que tienen una desmotivación total hacia el estudio como me ha sucedido y de repente descubro que su gran pasión son los tractores pues todo el currículum gira en torno a los tractores y a través de los tractores se aprende artística se aprende lengua se aprende matemáticas se aprende todo porque es su motivación es lo que a él le gusta y si no partimos de la motivación de lo que les gusta y no hacemos atractivo y no demostramos la pasión que nosotros tenemos por las asignaturas que estamos enseñando pues es difícil que el alumno se enganche a la educación hoy en día porque tiene no como nuestra época como dices tú sino que hoy en día tiene multitud de otros tipos de diversión que no sea la escuela en nuestra época la escuela era maravilloso porque era de lo poco que había la escuela la uno la dos y poco más pero hoy en día tienen una cantidad de posibilidades de ocio que la escuela ha quedado ahí relegada a un segundo plano y si no hacemos que sea atractiva si no hacemos que sea válida si no hacemos que se apasionen por aprender pues al final los iremos perdiendo y se educarán a través de YouTube o a través de Internet que es lo que está sucediendo como dice nuestro invitado Toni García la clave de la motivación es ponernos en la piel de nuestros alumnos y entender qué sienten y yo quiero agradecerte hoy que nos hayas contado cómo sientes tú y cuáles son tus opiniones sobre la educación y el punto de vista sobre ella muchísimas gracias Toni muchísimas gracias a ti Paloma por la invitación un placer Thomas Mann decía que en definitiva en el mundo solo hay un problema el cómo cómo lograrlo cómo zavarpar cómo romper la crisálida y transformarme en mariposa y me parece un buen punto de arranque para hablar de la obra y la trayectoria de Yolanda González Yolanda es psicóloga clínica especializada en adultos formada en la teoría del apego y modelo psicocorporal y preventivo como profesional de la salud apuesta por el abordaje terapéutico de orientación para adultos sin embargo se confiesa una apasionada de la promoción de la salud y prevención infantil que se plasma en su trabajo como formadora en promoción y prevención infanto-juvenil Yolanda ¿cuáles son los tópicos que generación tras generación vamos heredando y que tanto sufrimiento provocan en cada una de las generaciones que los hereda? Bueno hay una efectivamente hay una transmisión intergeneracional de patrones educativos poco saludables de padres a hijos que está basado en creencias en tópicos en lo que dice el vecino en lo que dice la abuela en lo que dice el pediatra y que nunca son cuestionados y realmente el primer libro amar sin miedo malcriar lo escribí precisamente por esto oye tantas barbaridades en la calle tantas creencias infundadas que como consecuencia de todas esas creencias se derivaba en sufrimiento sufrimiento para las criaturas y también sufrimiento para los padres y para las madres o para los educadores entonces bueno realmente las creencias son muchísimas una de ellas muy extendida por ejemplo en la infancia y la adolescencia pero sobre todo en la infancia es que los niños y las niñas son crueles y que hay que doblegarlos hay que educarlos hay que enseñarles cuando realmente bueno esta creencia se deriva precisamente de psicoanálisis de ver a la criatura como un perverso polimorfo que es decir que adopta muchas formas cuando en realidad lo que está ocurriendo es que esa criatura tiene unas necesidades y vive en un mundo que es tan diferente al nuestro absolutamente y opuesto que si no lo comprendemos y no comprendemos la fase del desarrollo vamos a malinterpretar conductas que en un adulto serían crueles y en una criatura son absolutamente naturales hemos utilizado esa frase porque corresponde al título de su última obra de crisálida a mariposa es una obra que concluye la trilogía con la que nuestra invitada acompaña a los adultos en las distintas etapas de los hijos que es precisamente lo que nos acaba de decir su primer libro amar sin miedo a malcriar al que acaba de hacer referencia el segundo educar sin miedo a escuchar y finalmente de crisálida a mariposa adolescencia una mirada sin miedo ¿a qué le tenemos miedo en la adolescencia? es tan digna de que no se nos pongan los pelos como escarpias yo creo que el miedo por eso si te das cuenta Paloma en los tres libros se empatiza mucho la palabra miedo primero sin miedo a amar el segundo el segundo es a escuchar y el tercero es sin miedo a la adolescencia porque si bien el miedo es una emoción básica necesaria para la supervivencia de la especie cuando este miedo se cronifica y es infundado nuevamente genera sufrimiento tenemos una disperfección de lo que es el ser humano fruto de la educación de una educación mal dirigida mal llevada y mal informada que nos lleva a creer que si no educamos de una manera determinada las criaturas van a ser pues eso perversos polimorfos van a ser personas insaciables van a ser egoístas van a ser personas antisociales este es un planteamiento que parte también de psicoanálisis yo tengo formación psicodinámica pero tengo una actitud también crítica aporto muchísimas cosas de psicoanálisis pero en otras bueno pues fruto de la época y del desconocimiento o cometidos reales desde mi punto de vista entonces el miedo realmente está muy instaurado en la crianza y en la educación no lo cojas en brazos no le hagas caso que si no se te van a subir a las barbas no lo metas en la cama que no te sacas hasta los 18 años etcétera etcétera este miedo que se observa ya en la primerísima infancia inclusión desde el momento del nacimiento se va a arrastrar a lo largo de toda la educación y se va a manifestar con muchísima más intensidad en la adolescencia ¿por qué? porque la adolescencia es una etapa que de forma inconsciente nos recuerda a la nuestra y que nos recuerda a su propia adolescencia con cierto dolor con cierto sufrimiento con cierto sentimiento de comprensión cuando un hijo o una hija o un profesor se enfrenta a un adolescente ya viene con cierta prevención a ver qué me voy a encontrar a ver qué va a pasar o sea es decir se ha instalado un miedo que muchas veces no tiene fundamento ¿qué le pasa al adulto ante el adolescente? ¿le ocurre eso que conectamos con ese adolescente herido en muchas ocasiones que fui yo o por qué nos dan tanto miedo porque no les entendemos? vale dos cosas para mí hay un error de base que yo no sé quiénes están convocionando esto en educación yo no sé quién está en general en sanidad y en educación en todos los ministerios que son fundamentales para realmente hacer un abordaje saludable y preventivo que es al menos mi campo en la infancia y la adolescencia no sé quiénes están pero desde luego que no tienen mucha formación perdona me he perdido la pregunta porque me he ido es que en una ocasión me dijeron ¿por qué no te presentas para mi vista? y me he ido para allá reformulando por favor sí, por supuesto haces alusión precisamente al miedo que sentimos los padres y los docentes ante la adolescencia y no sé si es porque no comprendemos a nuestro hijo o por el contrario porque nos vemos reflejados en ese adolescente que muchas veces fue herido y ahora nos toca a nosotros ejercer ese mando sobre no sé si es la palabra mando pero que quizá tenemos miedo a hacerle daño de la misma forma que nos lo hicieron a nosotros ¿por qué tenemos tanto miedo? vale, son las dos cuestiones por un lado hay una dificultad de comprensión porque hay una carencia de formación no se puede comprender si no se tiene formación es imprescindible conocer las bases del desarrollo no se le puede pedir a una criatura lo mismo que un adolescente o con un adulto y se pide lo mismo estos errores están constantemente permanentes en la interacción entre los adultos y los niños y los adolescentes por desconocer cuáles son sus necesidades básicas fundamentales y su proceso madurativo si desconocemos su proceso madurativo y qué podemos esperar es decir qué expectativa podemos tener y cuál no para no interferir en ese proceso que es absolutamente natural si lo desconocemos vamos a interferir y vamos a generar conflictos vamos a generar problemas porque vamos a empezar a malinterpretar y establecer unos juicios que al final son muy dañinos entonces la falta de conocimiento de las fases de desarrollo es clave de hecho mi trabajo fundamental en prevención es que los padres los educadores los sanitarios sepan ante quién están específicamente individualmente pero también dentro de la fase de desarrollo eso por un lado esto es fundamental por eso hay un grupo de madres y padres y bueno todas las formaciones que hago y por otro lado está la reactivación de la propia vivencia interna del adolescente que fuimos pero paradójicamente este adolescente que fuimos ha pasado a un estadio represivo de tal manera que muchas veces olvidamos precisamente por el dolor que nos supone recordar a través de una serie de mecanismos de defensa lo que sentimos pero lo peor de esto es que se activa precisamente cuando estás delante de un adolescente de forma absolutamente reactiva e inconsciente es decir aquello que está reprimido no quiere decir que desaparezca significa que yo no soy consciente y al no ser consciente en un momento de estrés va a salir lo peor de mí es muchas de las preguntas que me hacen los padres y a veces los educadores yo lo tengo claro en la teoría pero por qué razón en el mismo momento en el que pasa esto reacciona como reaccionaba mi madre o mi padre que yo lo odiaba pues precisamente porque de alguna forma has intentado ignorar obviar y no trabajar ese aspecto que tanto te dolió y en el momento en el que te encuentras ante la misma situación neurológicamente psicológicamente muscularmente se ha quedado agravado con fuego y se va a activar porque es lo que recibiste y no podemos dar aquello cuando recibimos algo si hacemos un rapo personal una de las cosas una de las cosas a las que los padres y educadores relacionados con adolescentes más miedo tenemos es el mundo de las drogas quizá como al hilo de lo que acabas de decir y me tomo la libertad de utilizarlo es quizá porque nosotros también nos metieron ese miedo cuando éramos adolescentes y ahora nos encontramos con que nuestros hijos si no coquetean por lo menos están en contacto con ello ¿qué ocurre con esa etapa a la que inevitablemente nos vamos a enfrentar? Bueno es uno de los miedos habituales pero para mí no uno de los más importantes igual que la sexualidad la agresividad y otros temas que aborda en el libro creo que lo más terrible en la interacción con las criaturas es esta falta de sintonía de comprensión de empatía de respeto que lleva inmediatamente a instalarnos nuevamente en el miedo y a considerar que al hacer casa adolescencia pueden incurrir en el tema de las drogas y de la adicción las drogas han existido siempre toda la vida a lo largo de toda la historia de la humanidad y en todas las culturas antropológicamente se tiene muchísimo tratos sobre ello y hay una droga permanente que es el alcohol y hay una droga permanente que es el tabaco que está legalizada como bien sabéis sin embargo hay otras drogas que asustan muchísimo porque de alguna forma se tiene mucho miedo al descontrol hay un aspecto que hay que tener muy presente entre las personas que han tenido un apego seguro en la primera infancia es decir que se han sentido queridos y respetados yo no considero que haya que enseñar a los niños a ser correctos educados sociables sino que si tú les tratas con corrección con amor con respeto con empatía ellos van a tener ese tipo de interacción con su mundo cipundante no hay que enseñar la empatía no se enseña el respeto se vive el respeto se vive la empatía se vive la comprensión comprensión si estos factores están presentes un niño adolescente que ha sido perdón un adolescente que de pequeñito pequeñita ha estado satisfecho satisfecho de sus necesidades básicas de amor de respeto de empatía y otros aspectos que tratan en el libro es prácticamente imposible que caiga en la adicción es muy probable que la pruebe que poquete y tiene todo el derecho del mundo porque están ahí están ahí la sociedad es la precisamente las que la ofrece paradójicamente las ofrece pero al mismo tiempo las castiga entre queramos pero no va a caer en la adicción no va a caer en la adicción a sustancias me estoy refiriendo porque tiene un apego sobre lo que internamente le da una fortaleza y unas ganas de vivir que no necesita estímulos adicionales como para poder vivir de una manera satisfatoria porque no tiene esa insatisfacción de base sería una insatisfacción de base oral sin embargo hay otra adicción que la gente casi lo menciona o lo vive como normal porque también son adictos como son las pantallas la televisión y ahora con el tema de lo telemático es terrible yo en mis grupos que hemos luchado siempre para que los críos y las crías no tengan por ejemplo móviles a la edad de los 12 años o esté muy controlada el tiempo que acceden a la televisión o las pantallas ahora de pronto en esta pandemia se ha ido todo a carajo y ahora están conectados todo el tiempo ¿quién controla ahora la posibilidad de que no estén conectados más allá de lo que es propiamente el estudio a otras redes de todo tipo entonces realmente el tema del miedo a las drogas es bastante bastante negativo y vuelvo a repetir salvo el tema de la adicción a las pantallas que es bastante incontrolable en estos momentos y casi es una batalla perdida el tema de las otras drogas o sustancias es prácticamente inexistente en casos de apego seguro algo algo que también aparece en tu libro ya has hecho mención a ello es la agresividad pero además le planteas desde un punto de vista muy interesante que diferencias la agresividad adulta y la agresividad adolescente y en segundo lugar planteas dos figuras la agresividad frente a la destructividad me ha parecido muy interesante eso que en un libro de adolescencia hagas mención a la agresividad adulta porque parece que nosotros ya estamos como cubiertos por un hábito o por un manto de cuanimidad cuando no es cierto los adultos también caemos en la agresividad de la misma forma que lo caen todos los niños ancianos y cómo lo viven nuestros cómo nos enfrentamos a esa más bien destructividad quizá bueno yo lo primero que quiero aclarar es que mi trabajo preventivo y formativo se basa en interacción cuando una familia por ejemplo me demanda una cita me quiere traer a la criatura pequeña o adolescente aislada mira te presento a mi crío que tiene tal problema del tipo que sea y lo digo a una persona pero venís tenéis que venir todos a la consulta porque trabajo en interacción somos espejos no podemos pensar que el conflicto es unidireccional siempre es unidireccional y si hacemos un abordaje unidireccional estamos fracasando literalmente porque lo único que cabe es intentar corregir el comportamiento bajo mi interés intentar de alguna manera culpabilizar dirigir pero no respetar y comprender que todo todo está en la interacción desde el momento del nacimiento somos seres sociales ¿vale? entonces bueno esto es esto es básico y fundamental para comprender todos los conflictos que aparecen después un factor fundamental también que está presente en la carcelología humana es la reactividad somos muy reactivos acción-reacción 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 y en mis grupos de padres y madres y también la formación de educadores les invito a parar no paramos aparte de porque siempre estamos estresados trabajamos tenemos cien mil cosas no nos paramos de escuchar escuchar es realmente un auténtico arte saber escuchar al otro desde su posición desde su vivencia sin estar al mismo tiempo interactuando constantemente corrigiendo hablando de tu propia experiencia de tu propia percepción es un auténtico arte entonces cuando en las situaciones agresivas que se pueden derivar tanto en la infancia que en la adolescencia porque quiero resaltar que una adolescente ha sido antes niño o niña y que en función de cómo haya vivido la agresividad en la infancia la voy a vivir muy probablemente triplicada en la adolescencia es decir dependiendo de cómo los padres hayan sabido gestionar y comprender no gestionar que es una palabra muy utilizada en el discurso emocional comprender qué le está pasando cuál es la causa por qué actúa así y desde ahí desactivar la causa y no el comportamiento si no somos capaces de hacer eso la agresividad puede convertir en destructividad la agresividad es una respuesta natural e innata en el ser humano el único que está buscando es la defensa de su espacio vital tiene una connotación negativa en el diccionario pero porque se considera como un ataque con una intencionalidad cuando realmente viene el agredio de latín y es pues eso ir hacia es buscar tus necesidades en tu espacio vital y defender tu espacio vital la destructividad es consecuencia siempre de una agresividad reprimida y entonces esta sí que guarda la intencionalidad guarda una intencionalidad que es dañar al otro pero esta destructividad siempre tiene un origen y una causa y tampoco hay que culpabilizarla ni recriminarla ni reprimirla es precisamente una agresividad que no pudo ser entendida que no pudo ser canalizada que no pudo ser sorprendida cuando los padres se encuentran ante criaturas adolescentes ya o propúrberes que en plena infusión hormonal están desbocados porque realmente es así y además lo necesitan porque además están buscando su propia identidad quién soy yo porque además quieren separarse de la identidad de sus padres que es la anterior generación porque además tienen derecho a cometer errores y hay un montón de explicaciones más de las que hablo en el libro y confrontan con sus padres sus padres se sienten heridos tocados como lo decían sus padres propios padres cuando eran adolescentes y reaccionan inmediatamente esa reactividad va a generar un volcán sin fin va a generar un círculo vicioso el que van a salir todos mal parados sobre todo desde una perspectiva autoritaria donde el adulto se siente herido en su autoridad y obliga al adolescente a obligarse en lugar de comprender lo que está ocurriendo la reactividad del adulto ante un conflicto va a provocar siempre más sufrimiento lo más importante es saber esperar saber respirar saber comprender lo que está ocurriendo y después hablar de lo que ha ocurrido en realidad pero si nosotros reaccionamos con más agresividad a la propia agresividad de la adolescente se convierte en destructividad donde ya hay intencionalidad de dañar y por último eso es un infierno esto también ocurre mucho en vínculos ambivalentes en apegos ambivalentes que se generan en la primera infancia y que van a explotar en la adolescencia los apegos seguros también tienen por supuesto reacciones de este tipo pero si los padres saben y las madres saben cómo llevarlo porque están comprendiendo la etapa evolutiva en la que se encuentran probablemente van a ser pequeñas tormentas pero no ciclones creo que también quizá le estamos exigiendo a nuestros adolescentes es que sean razonables que no sean tan inconscientes que piensen las cosas de hecho ahora con todo este lío de las mascarillas las pandemias y las fiestas y que se unen y que no guardan distancia física les estamos quizá un poco pidiendo algo que va en cierta manera contra natura bueno desde la neurobiología sabemos que el desarrollo cerebral lleva su tiempo a mí me hace mucha gracia porque en los grupos o en las conferencias me suelen preguntar ¿no? pero ¿cuándo va a aprender a hacer esto? pero ¿cuándo va a aprender a recoger? pero ¿cuándo va a aprender a lo que sea? están deseando que sean adultos en miniatura cuando son pequeños y ya cuando son adolescentes que vienen unos 60 unos 70 o unos 80 te parece increíble que el adolescente no pueda ser razonable entre comillas es decir no pueda ser como yo y se desconoce absolutamente que el desarrollo cerebral de un adolescente no ha finalizado yo disfruto mucho cuando les pregunto a los padres ¿cuándo crees que existe la madurez total en mi enfermedad? ¿cuándo crees que se ha completado el desarrollo neurológico cerebral? y bueno no os podéis imaginar unos me dicen a los 6 otros me dicen a los 8 aquí pues a ver quién acierta ¿no? yo suelo preguntar mucho para ver ¿qué conocimientos tienen los padres? porque en base a esos conocimientos están las creencias importantes expectativas infundadas bueno pues cuando les digo pues el desarrollo de la parte prefrontal que es la más importante que es la que inhibe las conductas que es la que toma las decisiones que es la que hace las reflexiones no se completa hasta la edad de 25 años que es casualmente cuando realmente estamos viendo que las personas jóvenes toman serias decisiones se hacen cargo de su vida de su casa aunque ahora es mucho más difícil ¿no? la de las circunstancias que vivimos pero bueno esto no es nunca así de estricto por supuesto que se va modulando a lo largo de toda la vida ¿no? pero la finalización acontece a esta hora y además hay otra cosa muy importante y es que durante la vida psíquica de un ser humano pasamos por tres principios otra cosa que la gente desconoce y muchas veces incidía yo con los educadores y la formación de profesores de la ESO cuando formaba en San Sebastián en el ayuntamiento y es que existe el principio del deber el principio del placer y el principio de la vida esto es desde el psicoanálisis pero es real y se observa en la clínica el principio del placer nos acompaña desde nacimiento hasta la muerte ¿vale? y es lo que nos lleva a disfrutar de la vida aproximadamente el principio de realidad es el que media con el principio del deber y el principio del deber se instaura muy tarde a partir de los 18-20 años cuando vamos a la universidad cuando realmente empezamos a darnos cuenta que no hace falta que mamá ni papá nos digan estudia porque si no no vamos a poder muchísimo más adelante y el principio de realidad es el que va a mediar entre me gustaría la playa y tengo que estudiar un ensayo ¿de acuerdo? entonces como esto madura tarde y tenemos que tener en el presente que un adolescente está creciendo se está desarrollando como la palabra misma indica en latín no podemos decidir a un adolescente un comportamiento ánimo porque ahí van a haber muchos conflictos innecesarios ¿vale? ahora con el tema de la pandemia yo he escrito un cuento que es Luz y la ranita Ita un cuento sobre la pandemia precisamente para hablar de la vivencia emocional que tienen los niños pequeños ¿no? con la mascarilla con la privación del contacto físico con la privación de los parques con lo siento decir así pero con el robo a la infancia porque se les ha robado todas las características propias de la infancia por la razón que sea me da igual pero esto tiene consecuencias ¿de acuerdo? y en los adolescentes pues les pasa lo mismo en un momento de plena expansión en un momento de necesidad de contacto de juego de expansión en general en la vida se sienten limitados yo no digo que esté bien ni que esté mal no estoy juzgando solamente estoy comprendiendo porque los adolescentes en estos momentos están tan criminalizados están considerados como los causantes de toda la pandemia están tan culpabilizados cuando su único deseo es vivir y su ansia es la de expandirse creo que tendría que haber otro lenguaje otra aproximación a las restricciones que están viviendo de sus libertades porque su momento evolutivo lo requiere porque están en otra etapa de la vida que nos da y lo dejó caer y retomo su idea para plantearte a ti acabar el instituto terminar bachillerato te enfrenta a tomar decisiones en tu vida para la que realmente estamos preparados o sea somos capaces a los 18 19 años de elegir carrera de elegir que va a ser de nuestra vida porque bueno de hecho muchos lo que hacemos es reconvertirnos a lo largo de nuestra etapa adulta ¿sería adecuado? ¿podríamos hacer algo para que nos encontraran con terminar bachillerato y decir es que no sé qué quiero estudiar porque o no quiero nada o lo quiero todo? la verdad es que yo creo que todos tenemos una serie de dones que hay que desarrollar y los dones pueden ser de lo más variados desde intelectuales manuales de cualquier tipo hay que observar realmente cuáles son los dones como decía antes Tony y cuál es tu potencialidad a desarrollar dónde puedes hacer un servicio más satisfactorio a la vida y a la sociedad va a variar mucho hay personas que jamás van a encontrarse donde y hay otros que me quedan muy prontito por ejemplo yo a los 6 años sabía que quería ser psicóloga no sabía que lo que sentía respondía a ser psicóloga sí sabía que cuando veía llorar un niño o una niña a la calle me conmovía muchísimo y no entendía por qué no la atendía y eso me dolía profundamente y me prometía a mí misma cuando sea mayor nunca voy a dejar una criatura llorar así bueno después con los años supe que eso era la psicología entonces ese don natural lo tengo me ha costado estudiar y me encanta porque lo siento lo vivo con mucha facilidad desde la empatía hay otras personas sin embargo que esos dones han sido castrados han sido demasiado modelados ayer por ejemplo una mamá me decía en el grupo de padres que hicimos mi hijo le he llevado a que toque piano y se resiste pero yo le he insistido en que toque piano y al final está tocando piano y parece que está contento pero hoy la abuela me ha dicho que no quiere tocar piano ¿qué hago? muchas veces sin darnos cuenta estamos intercidiendo en un proceso que es absolutamente natural de la búsqueda de los propios dones y por agradar a los padres o por miedo a su respuesta aceptamos carreras sugerencias que tienen salida que es una cosa que a mí me revienta bastante cuando realmente esa persona no tiene que buscar una salida económica profesional tiene que buscar un don que le satisfaga porque trabajar es para toda la vida eso por un lado por otro lado tienen derecho a cambiar las veces que sea necesario cuántos padres se frustran cuando empiezan una carrera y al de poquito rato quieren cambiar holanda discúlpame te tengo que cortar porque si nos escapa el tiempo me quedaría horas hablando contigo discúlpame muchísimas gracias muchas gracias la educación es nuestro pasaporte para el futuro porque el mañana pertenece a la gente que se prepara hoy en el programa de hoy hemos hablado de adolescencia de educar sin miedo de talentos y de fortalezas muchísimas gracias Yolanda González y Toni García por estar con nosotros y gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana tienen una cita cada domingo por la mañana con nosotros estrenamos juntos los domingos en Crecer con Paloma Hornos